Esto es lo que tú dices, podcast. No te olvides darle like y comentar. Cristin, ¿qué nos tienes? No tengo absolutamente nada. Instagram, le daba bienvenida a JC en las pocas horas que se debuta la suma de casi de 12 millones de seguidores, así de rápido. Y yo aquí fajao. Yo no tengo ni dos mil. Haciendo pilas de contenido para conseguir para el seguro. Yo sígame, sígame para tener dos mil. Aquí hay seis mil gente. Dice, ¿suscribió al canal? Casi siete, casi siete. Casi siete mil. Y yo tengo mil ochocientos y pico de seguidores en Instagram. Ayúdenme. Pues sí, ese fue JC que abrió su Instagram ayer para debutar. ¿Qué pasó, Jolito? Para debutar su nueva producción que se llama The Harder They Fall, que sale en Netflix este miércoles. O puede ser que salga hoy. ¿Es una serie? Sí, yo creo que sí. Una nueva película. Una película que ha producido The Harder They Fall, que se estrena en Netflix. Y tú sabes quién él sigue una sola persona. Beyoncé, más nada. Beyoncé le ha devuelto el favor. ¿Y sabes alguna cosa que me quilla a mí de los medios? Vamos a decir, y esto es para el listing diario, ¿no es verdad? Y mira cómo el Instagram de JC llega al siguiente párrafo aquí, ¿no es verdad? Después de la tormenta, de la calma que ha llegado, este matrimonio que se vio a peligro en algunas estapas. Es una pareja sobreviviente de la infidelidad varonil. ¿Qué diablos tiene que ver un juerdo que le pegó a JC con que él habla un Instagram? Nah. ¿Qué? ¿Qué? Es que no pueden hacer nada sin controversia en Santo Domingo. Solo hasta pena, loco. Like, what's the need? El diablo. You know what, loco, vámonos de aquí, loco. What's the need? What's the need? El lenguaje, el lenguaje. What's the need? Yo, like, what's the need of that? Like, ¿cuál es la necesidad? Holy ****, bro. Like, what? Yo, what the, what is good with y'all niggas, bro? That's like the, that's like the, 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 like the New York Times. The New York Times. Like, bro, yo, dale el botucito que nos fuimos. ¿Cuál? ¿Cuál es lo que te dice? Esto es, esto es. Hablamos el martes. Oigan al tigre. Dale like y comentar. Ajá. Crispín, ¿qué nos tienes? Tu ****. ****. ****. ****. ****. ****. ****.